Bueno, teníamos tiempo sin tocar. Y estamos aquí porque decidimos unirnos para celebrar el sexto aniversario de la movida de metal. Es una de las productoras que nos ha ayudado muchísimo, creo que a muchas bandas aquí en Caracas y en el interior. Tú, Galadiana. Bien. Esta se llama Sergio y Santiago. Tú le das, this guy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!